¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, yo canso friend Vete Bendy Uff, que bueno Le salvaste bien rico Apenitas No traigo manada Va a estar esperando el wey No, se fue para arriba Le vamos para el medio Voy Ni le hago caso a la moneda A prisa mortales Te divino a las vueltas Ya no los agarró No va a ser De hecho creo que si te muriste con una mina No, entonces hay unas minas Ah, son nuestras Un avatar pero de nuestro lado Son mías esas cosas Ah, ni siquiera eran minas Ah, me curo contigo No No te vayas tan allá wey Las agarras de distancia wey Pégale la silvana al otro Que si ni le hagas caso Inmediatamente Inmediatamente Buena, buena, buena No 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 Se quedó a nada, güey. Voy a la fuente primero. Uy, faltan 10 segundos. Me agarró corazoncitos de aquí. Vaya, vamos a la conquista. Yo creo que debimos de haber defendido. Ah, sí. Ahorita que se mueva. Esa madre ya me pegó dos veces. No podrán derrotarte de nuevo. No podrán derrotarte de nuevo. No se cae a él, sí. ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, huevo! ¡No, huevo! ¡No, huevo! ¡A la masacre! ¡Oh, huevo! ¡No, huevo! ¡Uf! 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 ¡Adiós! Es ese caca. Vamos arriba. ¿Estos cuantos? Mucho. ¿La multi que agarre a la gente? ¿Que la...? ¿Es la 1 o es la 2? ¿Cuál ulti es ese? Yo voy aquí abajo. Esa es la que agarré. No haces picarme. Ya. No haces picarme. Ya. No haces picarme. Ya. Para arriba. No. Preparaos para mi regreso, héroes. El ángel caerá una vez más. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que buena! Héroe. Búchero, pusar. El ángel. ¡Héroe una vez más! ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 Lo malo es que esto no va a manar de la curación de esa mujer. Los condenados avanzan. Que bueno. La lealtad es la recompensa en sí misma. Me tengo que vaquiar también. ¿Por qué? Porque no traigo mano. Yo no traigo nada. Los recompensados. Me voy a parar acá. Que maricón eres el atún. ¿No va a ser? Están el atún también. Están todos aquí. Sí, yo me he visto. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ups, no le he ganado. Toma. Uf, qué bonito. Llegaron a hacernos el paro bien rico. Agarrar corazoncitos. Para agarrar corazoncitos. Pobrecitos, creo que casi toda la vida va a tener. No hicieron nada. Están muertos. Me voy para arriba. ¿Cómo estás ahí? Me voy para arriba tantito. ¿Quién me desafía? ¿Quién me desafía? ¿Quién me desafía? por atras que rico curación se fue ufff quien lo mato mi cap se la cayo wey adios por griff por griff ah ya me salve ya me salve aguas con mi explotas porque exploto no me voy como odio a los caltas y que me quitan me silencian los poderes muy mucho como te los silencian bueno osea me los quitan en el que te levantan gastroso vamos todos por ahí si es como el loki pero de aqui siempre lo voy a ir a matar al del seratú? no al al kael ah la regué chale chale no no me gusta esa ulti del seratú a mi tampoco está ahí ni no tiene no 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 esta moviendo ese mano como hace adios uff 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 3 hueso uff 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 que bonito me vente ahí asi de ya tu enemigo dominado fortaleza destruida luchas con pasion no es eso no es eso uy 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 al fin estan ellos muertos no? todos cantados ya aparecia una nada mas Creo que maté a 3, ya lo veré en el stream ¡Se pasó por allá arriba! ¿No está? Mi cuenta se dio El Tazador ¿Qué hace? Ahora va para la izquierda Vamos para atrás Déjame, no me... Uy, sí me mató ¿No? ¿Le está pegando a nuestro o no? ¿Para arriba? No ¡Au! Ahí no llame Allá, vamos a la conquista ¿Dónde está? Voy por fuente luego, güey Estos tipos, ¿dónde se fueron? Están muertos todos ¿Otra vez? Está bien Ya aparecieron Voy para abajo No, voy acá arriba Voy para atrás Mira Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sí, güey Sí, güey ¿Quién me hace...? ¿Quién te hace chaparrito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ay, güey! Tu, Kael Tu, Kael Quiero tus huesitos Sí ¡Muerete! ¡Aaah! Ya se ve Nos congeló aquí ¡Ah, no lo maté! Vámonos Ya, ya Quedarse es muy arriesgado Vamos acá Sí, güey Mira mis flamitas Ya las tenía y me las quitaron ... ... ... ... ... ... ... Con tu permiso Voy a ver si encuentro por alguien Algún perdidillo Vamos a capturar este campamento de mercenarios Ahí había algún perdido por aquí Creo que nadie Aquí están abajo Aquí abajo Vamos a la conquista Uff Toma 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 los 3 Los 3, los 3, los 3 Ah que bueno Adiós Pobrecito Está chida esa ulti no? La tuya Está más Del ser a tu Es que es casi lo mismo Si pero la mía hace daño Y no afecta a los aliados No se murió Adiós Adiós No se murió No se murió No se murió No se murió Gracias por ver el video.